Este vídeo que vas a ver a continuación es un extracto de las conversaciones que mantenemos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en nuestro canal de YouTube Hora Española. Si deseas participar, ya lo sabes, estás invitado. Contacto cero, el camino a la libertad, es un librito en donde se explican todas las técnicas para aplicar el contacto cero, los problemas que pueden surgir, las reacciones del narcisista, cómo debemos prepararnos para abordar esta técnica, todo lo relativo al contacto cero. Lo podéis conseguir a través de Amazon. Existe este formato en tapa blanda que tiene un valor de 10 dólares o 10 euros. También existe el e-book que tiene un precio de 4,99 y aquellas personas que lo deseen dedicado pueden comprarlo directamente en mandando un correo a antoniodevicente24.gmail.com Gaby Garza, ¿es normal después de haber tenido una relación con un narcisista sentir que ya no tengo emociones? Bueno, después de haber tenido una relación con un narcisista en la que se ha sufrido mucho, se han padecido humillaciones, lo normal es que llegue un periodo como de latencia en donde uno sienta una especie de frialdad y es porque es una capa protectora que uno se pone para evitar que le vuelvan a hacer daño. Pero eso es algo que a medida que uno se va alejando del narcisista y se va relacionando con personas normales, uno poco a poco se va abriendo, uno va descubriendo de nuevo que puede tener vinculaciones con otras personas y que puede confiar en otras personas. Pero bueno, eso lleva un tiempo. Es normal que después de haber tenido una relación con un narcisista uno tenga esa sensación de frialdad, de que no quiere tener nada con nadie.